Buenas tardes, jóvenes de primero de secundaria, el día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos. Primero que nada, recordarles que es una figura geométrica que resulta en la unión de tres segmentos en puntos que se llaman vértices. Recordar que los triángulos son figuras que tienen solamente tres lados. Vamos a ver que el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, estamos empezando en la página número 22. Vamos a pasar a las propiedades. Entonces, recuerden de que un triángulo, la suma de las medidas internas de los ángulos es 180 grados. Quiere decir que ustedes cuando sumen los tres lados de un triángulo, los tres ángulos de un triángulo por dentro, va a sumar 180 grados. Si es que ustedes suman los lados externos, los ángulos externos, entonces le va a dar 360 grados. Hay una propiedad también que dice que cuando ustedes suman dos ángulos internos le va a dar el externo y que también la existencia del triángulo se demuestra así. Digamos que a ustedes le dan dos lados y no saben el tercer lado. Entonces, ¿cómo saber si el triángulo realmente es correcto? Suponiendo que este lado B, digamos que valga 8. Y digamos que este lado que está aquí, el C, vale 6. Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Para ustedes demostrar de que este lado existe, van a colocar esta letra que no existe aquí. Y lo van a colocar entre estos dos símbolos, que es mayor y menor. A la mano derecha, ustedes van a colocar la suma de ambos. Es decir, 8 más 6. 8 más 6 será 14. Y en el otro lado, ustedes van a colocar la resta. La resta de ambos que vendría a ser 8 menos 6. 8 menos 6 viene a ser 2. Entonces, el triángulo va a existir siempre y cuando haya la cantidad que esté aquí, va a estar entre 2 y 14. Quiere decir que puede ser 3, 4, 5, hasta el 13. Con cualquiera de estas cantidades, el triángulo existe. También, recordemos que el triángulo se clasifica de tres modos. Según la medida de sus ángulos, puede ser rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Es un triángulo rectángulo cuando la medida de uno de sus lados es 90 grados. Es acutángulo cuando sus tres lados son agudos. Y es obtusángulo cuando uno de sus lados es una medida obtusa. Quiere decir mayor de 90 grados. También lo podemos clasificar según sus lados. El triángulo escaleno es aquel que todos sus lados son diferentes. Los tres lados son completamente distintos. También tenemos el triángulo isósceles, que es cuando dos de sus lados son iguales. Si dos de sus lados son iguales, por ende los dos ángulos que están a sus lados son iguales. Y el triángulo equilátero cuando sus tres lados son iguales. Y cuando los tres lados son iguales, por ende los tres ángulos son iguales. Entonces, los tres siempre van a valer 60 grados cuando se trata de equilátero. Bien, vamos a pasar directamente a los ejercicios. Recuerden que yo voy a desarrollar los ejercicios impares y ustedes van a desarrollar los ejercicios pares. En el problema número uno, es bastante sencillo. Tenemos X, 75 y 40. Ustedes van a sumar los tres lados del triángulo. X más 75 más 40 va a ser igual a... La suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces colocamos 180 grados. 75 más 40 es 115. Entonces es X más 115 igual a 180 grados. Este 115 pasa a restar al otro lado. Entonces será X igual a 180 menos 115. Y 180 menos 115 es 65. 65 grados sería la respuesta de la primera pregunta. Estas respuestas ustedes las van a colocar en el cuaderno. Aquí solamente me van a colocar las respuestas. Quiere decir que aquí solamente van a colocar 65. Y la resolución la van a hacer en el cuaderno. Bien, un tip para la pregunta número dos. Recordar la propiedad que decía que dos ángulos internos suman un externo. Quiere decir que X más 63 va a ser igual a 147. Y ustedes lo resuelven. En la pregunta número tres, ustedes van a tener tres ángulos externos. La propiedad de ángulos externos es contraria a la propiedad de ángulos internos. Cuando tienes tres ángulos internos suma 180 grados. Pero cuando tienes tres ángulos externos por fuera del triángulo, esto va a sumar 360 grados. Entonces sería de este modo. Sería X, que es el primero, más, el siguiente sería 120, más 140, sería igual a 360 grados. Entonces, 120 más 140 es 260. Es X más 260 grados igual a 360 grados. Este 260 pasa a restar, será X igual a 360 grados menos 260 grados. Entonces, X valdría 100 grados. En la pregunta número cuatro, aquí ustedes tienen un ángulo isósceles. Como el ángulo es isósceles, quiere decir que este X que está aquí también va a estar aquí. Entonces, ustedes sumarán X más X más 120 igual a 180 y les va a dar la respuesta. En la pregunta número tres, es parecida a la pregunta número dos. Dos ángulos internos suman un externo. Aquí sería lo mismo. Por más de que sea rectángulo, la propiedad se sigue aplicando. Entonces, sería X más 90 igual a 122. Y lo vamos a colocar aquí. X más 90 es igual a 122. Este 90 pasa a restar al otro lado. Será X igual a 122 menos 90. Y 122 menos 90 es 32. En la pregunta número seis, un tip, era como la pregunta número cuatro. Tienes un isósceles, entonces sus dos ángulos son iguales. Lo mismo sería aquí. Acá tienes un isósceles. Acá te dice que AC es igual a BC. O sea, esta línea AC es igual a BC. Esta línea. Por eso es que le puse estos dos pelitos de gato aquí. Estos dos lados son iguales. Entonces, si estos dos lados son iguales, si este es X, este también será X. Entonces, yo voy a hallar X más X más 62 igual a 180 grados. Acá me piden hallar ABC. A, B, C. O sea, me están pidiendo hallar este lado que está aquí. Para eso tienes que hallar el valor de X. En la pregunta número siete, te dicen 2X más 6X más 2X. Perfecto. Lo que tendremos que hacer es sumarlo. Tendría que ser de este modo. Entonces, si lo sumamos, tendría 10X igual a 180 grados. 10 pasa a dividir y 180 entre 10 es 18. Esto sería el valor de X. Pero a mí no me han preguntado cuánto vale X en este problema. Aquí me han pedido calcular ABC. La medida de ABC. A, B, C. A, B, C. Entonces, me están pidiendo este lado que está aquí. Y este lado es 2X. Entonces, si me están pidiendo hallar 2X, y yo sé que X vale 18, será 2 por 18. Y esto te va a dar 36 grados. En la pregunta número ocho, aquí ustedes tienen X al cuadrado más 6 y tienen 31. Como estos dos lados te están diciendo que están con dos ángulos iguales, entonces, si los dos ángulos son iguales, los dos lados son iguales. Quiere decir que X al cuadrado más 6 es igual a 31. Ustedes van a realizar esta ecuación. Pasa el 6 a restar, les va a salir una cantidad, y va a quedar X al cuadrado igual a esa cantidad. Luego este cuadrado pasa como raíz, y la raíz cuadrada de esta resta le va a dar la cantidad total. En la pregunta número nueve, dice, calcule el perímetro de triángulo si X es un número entero. Pero para saber esto, primero tendría que saber, para poder sumar el perímetro, necesito saber cuánto vale este lado que está aquí. Entonces, este es 4, este es 3, y este es 4X menos 3. ¿Recuerdan cuando les dije la existencia de un triángulo? Primero tenemos que saber cómo es la existencia. Este es el lado que no tengo. Este lado será 4X menos 3, y lo vamos a encerrar entre la suma y resta de ambos. A la mano derecha yo coloco la suma, y a la mano izquierda coloco la resta. Será 4 más 3 es 7, y 4 menos 3 es 1. Esto está encerrado entre 4X menos 3. Entonces, si estas cantidades están encerradas, entonces, por ende, el número que puede estar aquí dentro es 2, 3, 4, 5 o 6. Puede ser cualquiera de estas alternativas. Pero tiene que encajar con la ecuación, porque es un número entero. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si por ejemplo hiciéramos 4X menos 3 igual a 2, este 3 pasaría a sumar, y después el 4 pasaría a dividir. Entonces, si yo sumo 3 más 2, me va a dar 5, entre 4 no me va a dar. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Si fuera 3, 3 pasa a sumar, sería 6, entre 4 no te va a salir. 4, 4, pasaría a sumar el 3, 4 más 3 es 7, entre 4 no sale. 5, 3 pasa a sumar, 5 más 3 es 8, entre 4 es 2, este sí me da. Pero vamos a ver el siguiente. 6, 3 pasa a sumar, será 6 más 3 es 9, entre 4 no lo da. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es esta que está aquí, el número 5, que sería así, 4x menos 3 igual a 5. Este 3 pasa a sumar, y será 4x igual a 8. 4 pasa a dividir, x es igual a 8 entre 2, 8 entre 4 igual a 2. Entonces, este es el valor de x. Pero a mí no me han pedido esto, a mí me han pedido hallar el perímetro del triángulo. Este lado va a valer 4, este lado va a valer 3, y el otro lado va a valer 5. Entonces, sumaríamos, 4 más 3 más 5, y esto sería igual a 12. Esta sería mi respuesta. Bien, en la pregunta número 10, ustedes van a tener que calcular el valor de x, teniendo en cuenta la existencia de triángulos. Recuerden, jóvenes señoritas, que, los ejercicios pares lo van a desarrollar ustedes. Estamos hablando de la página 26 y 27 del manual. Ustedes tienen que desarrollar estos ejercicios en el cuaderno, no se trabaja en el libro, en el libro solamente van a colocar la respuesta. Cualquier duda o consulta me lo hacen saber, tengan mucha suerte, y prepárense porque ya se acercan las prácticas calificadas del curso de geometría. Bueno, eso es todo, que tengan muy buenos días.